Abrimos un nuevo bloque aquí en Cinco Noches, en nuestra noche especialmente dedicada a las tendencias y hoy estamos con un tema que tiene que ver con la inclusión, con la accesibilidad, en este caso puntual, de personas que tienen discapacidad visual, porque vamos a hablar de la Red Mate, esta red de materiales tifloeducativos que funciona allí en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Está con nosotros Jimena López, coordinadora de la Red Mate. Bienvenida, Jimena. Un gusto que te sumes aquí a nuestra mesa. Solé, muchísimas gracias. Le damos la bienvenida también a Alexis Oliva, secretario de Producción y Transmedia de la Facultad de Nueva Secretaría Nuevita, Alexis. Así es. Bienvenido, ¿eh? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, vamos a presentarles de qué se trata justamente esta red y después comenzamos la charla con ellos. La Red Mate es una iniciativa conjunta de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, la Asociación Civil Tiflonexos y la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, con la finalidad de adaptar los textos a formatos digitales para que las personas con disminución visual puedan estudiar con igualdad de condiciones. Se conformó en septiembre de 2008 para producir materiales de lectura eficientes, de acceso público, capacitando a los alumnos en el uso de tecnologías accesibles y buscando mejoras en lo que ya se venía utilizando. Con la Red Mate se busca facilitar la continuidad y regularidad académica de los estudiantes para que puedan tener los textos en tiempo y formatos apropiados. El centro se encarga de distribuir el material que puede brindarse en texto electrónico, audios, impreso en macrotipos o en sistema braille, según el tipo de lectura que prefiera el estudiante. Hoy en Cinco Noches conoceremos cómo es esta red que desde hace 11 años busca mejorar el sistema de estudio para los alumnos con disminución visual. Bueno, la verdad que es uno de los proyectos que nos enorgullece en la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? Sí, que le da otro sentido. Jimena, arrancaron, lo decía el informe, están cumpliendo 11 años flamantes. Ya 11 años, sí. Parece increíble. Sí, ¿no? Digamos, porque además imagino que han tenido que plantear distintas dificultades e imagino que también estos 11 años, como bien decimos en el comienzo, han tenido que ir reformulando los objetivos, ¿no? Exactamente, sí, atendiendo una realidad cambiante, ¿no? Como decía el video, empezamos en el 2008 con el objetivo de promover el derecho a la educación, el acceso a la educación para estudiantes con discapacidad visual. Y encontramos como una de las principales barreras la escasez de materiales de estudio en formatos accesibles. Pero bueno, obviamente con el tiempo fuimos ampliando los objetivos, ¿no? En función de las distintas demandas de una realidad cambiante y también de la interdependencia de los derechos humanos, ¿no? Porque en aquel momento éramos estudiantes y teníamos, digamos, que nos preocupábamos por el derecho a la educación, pero a medida que uno va creciendo también vas encontrando dificultades en el derecho a acceder al trabajo, a la participación cultural, ¿no? A la participación política. Y cuando hay obstáculos para ejercer un derecho, inevitablemente se afectan los demás, ¿verdad? Entonces, la apuesta de la red MATE es justamente trabajar por los derechos de las personas con discapacidad desde el protagonismo y pensando en la accesibilidad como una perspectiva transversal. La semana pasada, ¿te acordás? Perdón. Sí, sí. Recuerda que estuvimos aquí hablando con Susana Palero, que hablamos también de accesibilidad web, y mencionaba lo que expresaba, por ejemplo, Stephen Hawking, que él decía, en realidad yo no siento menos capacidad, las barreras están puestas en la sociedad. Exactamente, sí. Bueno, hace 10 años también, desde el 2008, en realidad desde el 2006, las Naciones Unidas sancionó la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Ratificada por nuestro país y tiene rango constitucional, ¿no? Y es un punto de partida para pensar cuestiones elementales, ¿no? Principalmente el lema de la Convención, nada sobre nosotros, nosotres, que pone ahí un poco sobre la mesa la importancia y la necesidad del protagonismo en cada una de las políticas que tienen que ver con la discapacidad. Y bueno, y también pensar en la discapacidad no como una condición de la persona, sino como, digamos, que no está en el cuerpo de la persona, sino en los contextos, ¿no? Que levantan barreras. Y pensarlo también, no solamente desde lo físico, que siempre es lo más fácil pensar, ¿no? La barrera de la escalera. Entonces, bueno, hacer la rampa, los ascensores, sino cuántas barreras de todo tipo, materiales y simbólicas, ya que estamos, digamos, hablando de... Somos comunicadores. Cuántas barreras que generan creencias, prejuicios, estereotipos, ¿no? Y que también nos atraviesan a la hora de pensar en las personas con discapacidad. Y hablando justamente de esas barreras que vos decías, Jimé, imagino que la secretaría que llevas adelante, Alexis, que tiene que ver con la producción y que engloba no solamente a esta red mate, sino también a tantos otros programas, más de producción, de comunicación, periodísticos, como tradicionalmente los conocemos. Habrá sido un desafío también, ¿no?, a cunar este proyecto, porque tiene una lógica de producción propia. Es más, nosotros cuando fuimos los últimos en enterarse de que estaban dentro de la secretaría, era la red mate. Y para nosotros también, porque en principio la secretaría se crea con la idea de coordinar los medios de comunicación donde hacen sus prácticas los estudiantes, algunos que son preexistentes, que tienen toda una larga historia, como por ejemplo Radio Redes, el CEPIC y demás, y con una impronta periodística. Y red mate era en principio otra cosa. Sin embargo, red mate es un ámbito de producción. Y es un ámbito de producción, no solamente de contenidos que son útiles para ese compañero o compañera que tiene una dificultad visual o es ciego y no puede acceder al estudio y a los apuntes en forma directa, sino que también es un ámbito de creación de conciencia y de comunicación. Entonces, para nosotros fue hasta una alegría también. O sea, fue una responsabilidad mayor, pero también fue una alegría y un orgullo que nos pongan a coordinar, digamos, también la red mate. Y digo no, porque somos dos en la secretaría, también está Janina Arraya, también es regresada y docente en la facu. Y justo coincidió con que se cumplían, cuando se inicia la gestión, esta que encabeza Mariela Parisi, justo coincide con los 10 años de la red mate del año pasado. Y entonces uno de los primeros proyectos de producción propia de la secretaría fue hacer un documental contando 10 años, 10 historias relacionadas con la red mate, que son estas imágenes justamente que están ilustrando el comienzo de este programa. Hay un concepto clave que nosotros consultamos, que es la palabra, que es el término, tiflo, que engloba muchas cuestiones, aunque tiene distintas significancias, pero que puntualmente, cuando comenzaron ustedes, el objetivo era poner a disposición de todos los mismos textos en otros formatos, ¿verdad? Era lectura, porque también no es cuestión de volumen. También, si trasladamos todos los apuntes, por ejemplo, a Braille, el volumen es difícil de manejar. Hablamos de cuestiones de espacio, hablamos de cuestiones del peso mismo, que tiene que tener un apunte de 100 páginas, por ejemplo. ¿Cómo están hoy, a 10, a 11 años de aquel momento, respecto a ese proceso de conversión de textos? Sí, bueno, nosotros valoramos mucho la complementariedad de todos los formatos, ¿no? Y no hay recetas. Hay estudiantes a los que les sirve el apunte digitalizado para leerlo desde la computadora. Hay otros estudiantes que prefieren el libro en MP3. Hay otros estudiantes que necesitan algunos materiales en Braille. Sí, sería imposible imprimir en Braille un apunte completo por el volumen, como decís vos, y porque no resulta práctico la lectura. Pero sí hay algunos documentos importantes de la FCC que están impresos en sistema Braille, como los reglamentos, por ejemplo, como el plan de acciones y herramientas para prevenir y sancionar las violencias de género. Entonces, fomentamos la producción en todos los formatos accesibles posibles, digamos, para que estén a disposición de quien los necesite. Y estos formatos accesibles pueden ser Braille, pueden ser digital, en Word. No cualquier material digitalizado es accesible. Por ejemplo, una foto o un flyer no es accesible y por eso insistimos mucho en la necesidad de acompañar el flyer con un texto para que la información pueda ser accesible a cualquier persona. Algo que las propias redes sociales ahora están trabajando, incorporando más información en las descripciones de las fotos, por ejemplo. Exactamente, la descripción de las fotos o, por ejemplo, la audiodescripción en las producciones audiovisuales es fundamental para las personas ciegas que haya, de este recurso, que describe los elementos visuales de la producción. O pensar en el subtitulado o en la lengua de señas para personas sordas. Son todos recursos de accesibilidad que para nosotros, volviéndolo a la importancia de la Secretaría y de hoy estar en la Secretaría, es una oportunidad para pensar esas producciones o pensar el trabajo de la Secretaría desde este punto de vista, digamos, transversalizando la idea de la accesibilidad. Que todas las producciones puedan ser accesibles, no determinadas producciones. No pensar políticas específicas o especializadas para cierto público, para cierto sector de la población, sino que todo lo que se produzca esté a disposición de cualquier persona, digamos, ¿no? Jime, vos sos casi como la madre de la red mate. No sé si te va a gustar ese momento. Estás casi en el comienzo y la empujaste mucho. ¿Cómo fue en tu tiempo de estudiante? Digo, ¿cómo nace esta red? Sí, yo reniego bastante con esas ideas, ¿no? Cuando muchas veces vienen y me entrevistan y me dicen, vos sos la fundadora, yo no, muerte de esas ideas. Porque, digamos, yo me siento con el compromiso, con mucho compromiso acá, porque represento, o intento por lo menos, y espero estar a la altura de eso, un trabajo colectivo muy importante, ¿no? O sea, un trabajo, o sea, nada de lo que se ha logrado en estos 11 años hubiera sido posible individualmente. Entonces, quiero valorar el equipo de trabajo, el trabajo colectivo, el trabajo de mucha gente, que a lo largo de estos 10 años ha sido parte. Y es parte de este trabajo, ¿no? Sin duda que es así, pero siempre la iniciativa nace y después uno va contagiando, ¿no? Y se va sumando y va contribuyendo a ese trabajo colectivo que vos decías. Es muy importante también el rol que han tenido los y las voluntarios, porque en la tecnología no te resuelve todo, y menos en cuestiones de texto. O sea, la tecnología desde hace tiempo y en los últimos 10 años ha explotado y te da un sinfín de posibilidades y de potencialidades. Pero ahí, en Red Mate, hay todo un trabajo artesanal de corrección y edición, que es un trabajo que no por casualidad se está haciendo desde la Facultad de Comunicación, porque es un trabajo periodístico en última instancia. Hay mucho... un texto puede ser escaneado, pero siempre va a tener alguna falla, siempre va a tener alguna alteración de formato, de lo que sea. En ese sentido, la tarea de los voluntarios es fundamental para darle esa calidad que ha hecho posible esta cosa. Bueno, Jimena no las dice, quizás por modestia, pero Red Mate viene proveyendo textos a Tiflo Libros, que es la principal biblioteca digital para ciegos en habla hispana, con 8.500 asociados en todo el continente, desde hace mucho tiempo, desde hace bastante tiempo atrás, y para toda la Universidad de Córdoba. Esa es una apuesta. Y eso tiene que ver con esa calidad, con ese laburo extra que es artesanal. Y volviendo a la pregunta que te hacía, Jimena, ¿cómo eran en tus tiempos de estudiantes? ¿Cómo accedías vos y tantos otros compañeros y compañeras que por ahí no podían acceder de la manera convencional, leyendo un texto? Dependiendo de otro. Dependiendo de otro, ¿no? De un compañero, de un familiar, volviendo a estas lógicas que nos atraviesan y que nos proponemos transformar, pensar siempre a la persona con discapacidad como dependiente, como objeto de asistencia, más que un sujeto de derecho. Y a partir de ahí, de esas experiencias que íbamos transitando acá de distintos estudiantes, empezamos a pensar que en un proyecto que pudiera transformar eso, que pudiera problematizarlo de alguna manera porque estaba como naturalizada esta situación o invisibilizada más que naturalizada. Y bueno, y así empezamos, compañeros con y sin discapacidad, a generar todo este movimiento que fue derivando en producción de materiales, en encuentros de estudiantes, para hablar sobre distintas realidades, en cursos de informática, en encontrarnos para resolver distintas cuestiones que iban pasando y de pronto, bueno, ir también dándonos cuenta de la necesidad de institucionalizar un proyecto que había empezado como un proyecto de voluntario universitario, como una beca de extensión, y que después fue adquiriendo mayor grado de institucionalidad, digamos. Y en aquel momento, las redes sociales eran algo incipiente, recién comenzaban en estos 10, 11 años, las redes sociales han pasado no solo a ser un medio de comunicación, sino que la comunicación tiende a articularse a través de las redes sociales. ¿Para ustedes ha habido un cambio al respecto? El hecho de que usemos cada vez más diariamente sistemas de mensajería como WhatsApp, los sistemas de chat que tiene cada red social, ¿han supuesto algún cambio para ustedes? Yo creo que, bueno, como decía Alexis, en relación a la tecnología, la tecnología está ahí y es una oportunidad para articular acciones, para encontrarnos, para conocernos. Por ejemplo, el hecho de que la red de las redes ha podido surgir como una iniciativa conjunta de tres instituciones, como la Facultad de Comunicación, Tiflonexos, de Buenos Aires, la Unión Nacional del Ciudad del Uruguay, eso estuvo favorecido por las redes, por el Facebook, el Messenger en su momento, todas las cosas que nos permitían ponernos en contacto, hacer una transmisión en vivo, como fue la presentación de la red MATE, una presentación virtual conectada por Skype en el 2008, en las tres sedes, donde iniciábamos este trabajo cada uno atendiendo una realidad local, pero poniendo en común los recursos para apostar a un alcance mayor de todo lo que se producía. Entonces, sí, la tecnología es una oportunidad, está ahí a disposición para potenciar todo este trabajo y que pueda llegar a más gente. Bueno, ese es el desafío. Estamos hablando de inclusión, estamos hablando de tecnología, estamos hablando justamente de las posibilidades que ofrece este surgimiento, en realidad este proyecto que ya tiene 11 años, que se llama Red MATE y que nació en la Facultad de Comunicación Social de Ciencias de la Comunicación, porque me van a retar si no. La Facultad de Ciencias de la Comunicación allí en la Universidad Nacional de Córdoba y que ha trascendido, ha trascendido las fronteras de Córdoba allá, ¿no es cierto? ¿Es así? Claro que sí. Claro que sí. Tienen un proyecto con la Embajada de Noruega, uno de los proyectos. Sí, tuvimos en su momento financiamientos de la Embajada de Suiza, de la Embajada de Finlandia, Finlandia. Con los cuales pudimos sostener parte del trabajo en su momento, pudimos comprar los escáneres que nos hacían falta para la producción de materiales, pudimos generar encuentros de estudiantes, ¿no? Y volviendo a esto de la tecnología, que me parece interesante, ¿no? O sea, la tecnología como una oportunidad que facilita un montón de cosas, pero por sí misma la tecnología tampoco produce cambios. Por eso lo importante, la importancia de la construcción colectiva, del encuentro, y de todo el trabajo del equipo de voluntariado, en este caso, y del protagonismo también de las personas con discapacidad, que podemos ir dándole cuerpo, ¿no? A todo esto que se va generando y a todas las oportunidades que se van abriendo.